Yo nunca había visto a alguien como ella Su carita bonita de telenovela Yo no quiero a otra, solo quiero a ella No ¿Cómo hago pa' conquistarte? Si solo sabes ignorarme Quiero llevarte a otra parte Sabes que contigo yo quiero escaparme Yo te vi bailando sola Sola, solita, sola, solita Yo sé lo que necesitas Lento y deprisa, lento y deprisa Lento y deprisa, el sentimiento no avisa Es una droga tus ojos y tu sonrisa Tú quieres más, yo te lo avisa No me hables de tu pai, que pa' él tengo la precisa Mami, muévelo, pa' comértelo Yo quiero dártelo, tú solo préndelo Dale pa' meterle como él Solo quiero que más te la timide Mami, yo sé que tú quieres, ponte ese bobo y ponte pa' mí Mis ganas no se van y yo solo quiero verte pa' mí Dile que no, mami, dime que sí Yo sí quiero entrarte por ahí Que toda esa pose la aprendiste de mí Playa, playa, playa Playa, playa, playa Playa, playa, playa Yo te vi bailando sola Sola, solita, sola, solita Yo sé lo que necesitas Lento y deprisa, lento y deprisa Oh 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 Y ahora va a comerte toda, solo quiero conocerte Si eres tan sola en tu cuerpo es tocarte, tu cuerpo para mí es un arte Te veo y ando loco por probarte Tiemblo, cuando estás cerquita yo tiemblo Y me entran ganas de hacerlo, cuando muy cerquita te tengo Tiemblo, cuando estás cerquita yo tiemblo Y me entran ganas de hacerlo, cuando muy cerquita te tengo Yo te vi bailando sola, sola, solita, sola, solita Yo sé lo que necesito, lento y deprisa, lento y deprisa Lento y deprisa, lento y deprisa Lento y deprisa, lento y deprisa Y ahí pide el árabes